Mi nombre es Alejandro Capriati, junto con Majo, María, José y Tati Ñiguez. Coordinamos esta mesa que pensamos el año pasado, con el objetivo un poco de acercar agendas de investigación propias del campo de salud y trabajo, con discusiones más amplias en el campo de la salud y los derechos. La presidencia es el trabajo del equipo de hospital de pediatría Garrahan, la salud puertas adentro, informe de situación de los trabajadores. Paso la palabra. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ustedes me dicen si ven, porque yo ya no los veo. ¿Ven mi pantalla? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ivonne Maya, soy patóloga del Hospital Garrahan, integrante de la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital, junto con Norma Pozo, Verónica Pietro Pablo, María Inés Pacheco y Constanza Otero. Y les agradecemos a los organizadores de estas jornadas la oportunidad de presentar en nuestro trabajo la salud puertas adentro del Hospital Pediátrico de mayor complejidad de la Argentina, que es un informe de situación de los trabajadores en el Hospital Garrahan. Las características del trabajo en el área de salud, con su contacto con el padecimiento, dolencias y estrés, no solo de los pacientes, sino también de sus familias, provocan un fuerte impacto emocional, que sumado al desgaste físico, generan un agotamiento prematuro y consecuencias globales en la salud del personal, impacto que es lógicamente mucho mayor cuando se trata de pacientes en edad pediátrica con patologías de alta complejidad. Como sabemos, el Hospital Garrahan es un centro que brinda atención pediátrica de máxima complejidad, constituido en centro de referencia y de derivación de todo el país y también de la región, y es importante destacar que en el hospital la distribución de pacientes, patologías y actividades es general, parcialmente sectorizado, y esto hace que todos los trabajadores se encuentren expuestos a tóxicos, radiaciones, anestésicos, material biológico de riesgo y gérmenes multiresistentes en el aspecto de condiciones de trabajo insalubres, pero también el síndrome de burnout, que es un término utilizado desde 1974 y reconocido por la OMS como uno de los mayores problemas de los trabajadores de salud y de las instituciones a las que pertenecen, con un desgaste laboral a partir de la respuesta al estrés laboral crónico, que es característico de las tareas llamadas de ayuda y que entre las que se encuentran la de los trabajadores de la salud y tiene tres ejes que son el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal en el trabajo. También teniendo en cuenta estas características, tenemos el antecedente reciente de 2015 de dos decretos que en la provincia de Buenos Aires modificaron las leyes del personal de la administración pública y también a todos los trabajadores del ámbito hospitalario de la provincia a un régimen previsional de insalubridad o agotamiento prematuro. Con estos antecedentes y con la introducción, lo que nos propusimos como objetivo y vale destacar que este trabajo fue pre-pandemia, nosotros venimos trabajando desde hace un año con la comisión y también pensaba con las exposiciones previas que si bien tenemos este planteo de la bisagra de los trabajadores y de las características del trabajo de los trabajadores en salud y de cuidar a los que cuidan, se nos obliga a demostrar con datos duros si es así que nuestro trabajo es agobiante y entonces nos propusimos encarar esta tarea en un grupo de trabajadoras del hospital con el objetivo de analizar y describir las principales características de las tareas de los trabajadores y cómo éstas afectan a la salud en el hospital con una metodología de análisis retrospectivo de las causas, estudios, procedimientos, consultas y circulación de todos los pacientes fallecidos de forma consecutiva en el primer semestre de 2019 en el hospital y elegimos esta población tan particular porque nos pareció que teniendo que elegir un grupo reducido para poder hacer el análisis, este era de los más representativos, si bien como vamos a ver es un grupo pequeño dentro del gran caudal de trabajo del hospital. Tomamos datos del servicio de anatomía patológica, de historias clínicas digitales y comparamos con datos históricos reportados por la oficina de estadísticas del hospital. También hicimos un análisis cualitativo de entrevistas con personal y analizamos las licencias tomadas por el personal en los años 2015 y 2019, datos aportados no sin esfuerzo por el servicio de medicina laboral, nos llevó bastante tiempo, tres meses hasta obtener los datos y con datos que eran bastante difíciles de analizar como vamos a ver más adelante. Entre los resultados más significativos tenemos que ocurrieron 123 fallecimientos en el periodo del estudio, eso significa casi un paciente fallecido por día en el hospital. Eso coincide con datos previos de los anales de la oficina de estadística del hospital y alguna diferencia hay en las edades, en nuestro grupo de pacientes 47% eran menores de un año y de esos un cuarto eran menores de un mes y esto es una diferencia con los anales que muestran que este grupo etario representa alrededor del 18% de los pacientes internados que son los más similares a este grupo de estudio. Y esto tiene que ver con las patologías complejas que en el grupo estudiado representaron más del 60% de los pacientes aquellos que tenían 2 y 3 patologías complejas relacionadas con la muerte y así tenemos enfermedades infectológicas sumadas a cardiopatías congenitas complejas y miocardiopatías, alteraciones del sistema nervioso, enfermedades opomatológicas, entre otras. Y entre las características importantes de la población hay que destacar que 71,5% de los pacientes se encontraban bajo adecuación del esfuerzo terapéutico, esto indica que se limitan a cuidados paliativos los cuidados al momento del fallecimiento. Y todos los demás datos de análisis de valores lo que indican es que tanto en internación como en consultas ambulatorias previas y en todas las áreas del hospital los pacientes fueron atendidos por diferentes especialidades, por diferentes protagonistas y tuvieron múltiples consultas, múltiples procedimientos y estudios, además de representar una población con alto porcentaje de portación de gérmenes multiresistentes, casi el 20% tuvo uno de estos gérmenes, pero es importante destacar que casi el 9% tuvo más de uno de estos gérmenes. Y para graficar en un mapa esquemático del hospital lo que mostramos fue un ejemplo de uno solo de los pacientes que muestra la circulación en estrellas rojas y subrayado en rojo todos los sectores por los que se desplazó este paciente mostrando que todo el hospital está circulado por los pacientes que atendemos. En cuanto a las entrevistas con el personal, enfermeres de diferentes sectores, lo que recogimos fue que casi el 60% trabaja más de 35 horas semanales, casi el 60% no se siente motivado con su trabajo, casi la mitad padece enfermedades como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, sobrepeso y trastornos mentales y el 67% se siente estresado. También podemos decir que en el último semestre de este trabajo se produjeron cuatro muertes entre los 4.000 trabajadores del hospital, una de ellas en el hospital por causas cardiológicas y un suicidio. Analizando, como decíamos, las licencias del personal, datos que fueran difíciles de obtener con una demora de tres meses hasta que los tuvimos y teniendo en cuenta que muy probablemente haya un subregistro dado que los trabajadores tienden a no tomar ciertas licencias por la estigmatización que estas significan como las licencias por trastornos mentales, obtuvimos estos resultados de 2015, las licencias cortas que son de menos de 45 días coincidiendo con la literatura tienen una frecuencia de afectación osteomuscular en primer término relacionada con la literatura que refiere esas afectaciones en alteraciones relacionadas al trabajo y las de largo tratamiento que son las licencias tomadas de más de 45 días de manera alarmante encontramos que los trastornos mentales están en el primer lugar, seguida de alteraciones osteomusculares. Estos resultados se replicaron en el año 2019 con más aparición en corto tratamiento de alteraciones respiratorias, también afectaciones osteomusculares en segundo término, pero lo alarmante es cómo se separan en frecuencia los trastornos mentales definidos como trastornos de ansiedad y depresión referidos por medicina laboral como primera causa de partes médicos de largo tratamiento entre el personal del hospital. Y esto nos lleva a concluir entonces que teniendo una realidad en la que casi un paciente muere por día en el hospital, la mayor parte son menores de un año, un cuarto menores de un mes y más del 70% son muertes que no son inesperadas, es decir, no nos sorprenden, podemos entender a las claras cuán agobiante es nuestro trabajo, además de todas las otras características que mencionamos y teniendo en cuenta que esta es una pequeña proporción de pacientes y de consultas, como vemos en el anuario de 2018 se describen casi 400.000 consultas médicas en el hospital, 2.300.000 determinaciones de laboratorio, 180.000 estudios de imágenes, casi 25.000 anestesias, 4.500 cirugías mayores y con una dotación de 568 camas, casi 28.000 ingresos con un porcentaje de casi el 96% de ocupación constante de camas. En cuanto a las licencias de los trabajadores, las de corto plazo tuvieron que ver con problemas osteomusculares como primeros puestos de frecuencia en concordancia con lo referido por la literatura y en las de largo tratamiento lo alarmante es que en nuestro grupo de estudio las causas más frecuentes fueron trastornos mentales como depresión y ansiedad seguidos de enfermedades osteomusculares. Cabe destacar que este estudio fue prepandemia y como estuvimos escuchando y todos tenemos clara noción de lo que implica la pandemia, en los trabajadores este impacto es enorme y así como las consecuencias económicas seguramente serán terribles, las consecuencias en la población, en la salud mental de la población general también lo serán y creemos que habiendo demostrado que en los trabajadores del Hospital Garrahan la situación era muy compleja, sabemos a las claras que ahora está desmejorada con todo lo que implica la exacerbación de los problemas expuestos por la pandemia. Consideramos que estos resultados nos invitan a reflexionar sobre las formas en las que el trabajo cotidiano en el hospital afecta la salud física y mental de los trabajadores de la salud y creemos que además de garantizarse las condiciones de salud laboral mínimas por las características propias del Hospital Garrahan debería considerarse la aplicación de un régimen que limite esta exposición para cuidar a quienes cuidan con reducción horaria sin afectar salarios, licencias por estrés y reducción de requisitos jubilatorios en un régimen que permita que nuestra vida tenga otra visión, otra expectativa y otra calidad, ya que como todos sabemos también salud no es solamente la ausencia de la ausencia de enfermedad sino es un bienestar y lo que no tenemos con las extensas exposiciones a todo lo que demostramos es bienestar en nuestro trabajo. Estas son las bibliografías consultadas y muchísimas gracias por la atención.